bueno chicos muy buenas bienvenidos de vuelta al canal y hoy estamos en de a real con el 5 y 56 hola y por mala suerte comentando my game porque no puede jugar está castigado porque mi ordenador va muy mal le va muy lagado he probado en su canal y no lo hemos podido subir por eso bueno vamos a empezar a jugar vamos a unirnos al del zingy que ha puesto prueba el servidor el servidor prueba 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 vale se está cargando yo creo que es el primer juego de miedo que subo no es verdad aquí hay que coger personaje yo me voy a coger de todos estos al del gorrito al rigo yo al igual yo estoy listo vale yo también lo estoy comentando pues también ahí está listo también los humanos tienen que sobrevivir durante tres minutos para ganar si todos humanos mueren el fantasma gana la partida obviamente el fantasma utiliza los sentidos hiper desarrollador madre que bien soy el fantasma a ver voy a ser el bebé madre mía yo soy el más yo soy el estadístico no sé ni cómo se controla ya bueno soy el bebé si le das a clic derecho te dice mira ahora mismo estaba cerca no se das ese fingy si le das aquí necesito un amigo aquí que me he quedado Uff, me había quedado... ¿Cores? ¿Corres? El bebé no sé qué pasa que a veces... El bebé, cuando llevas el bebé, no corre a veces. Y si le das aquí de izquierda en una puerta... ¿Zingy? ¿No serás ese que veo por allí? No, no soy ese. Ah, vale, vale. Si no es ese, pues no voy. No, no lo es. Zingy... ¡Zingy! ¡Corre, niño! ¡Zingy! A ver, los huesos de... ¡Por Dios! ¡Mira, si lo estoy viendo! ¡Corre, salta, salta! ¡Que no te voy a atrapar! No, no te voy a atrapar porque me he agobiado. ¿Cómo se sube de aquí? ¡Madre mía! ¡El parkour ya no me llamaban! Te llamaban... Es verdad, te llamaban. Ya no lo veréis. ¿Ya está? ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se sube de aquí? En esta de aquí? ¡Ah! 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 chan 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 como se puede aqui? le da botan de aqui arriba ah vale creo que esta abajo de la mesa eh ahi la hay bing cucu bingy bis que? si que? hay un numero cerca arriba este piso arriba para que vengas a mi me pone abajo cucu hay un humano cerca cingy cucu oi 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 hay un humano cerca pero no se donde cingy cingy va un poco lagado tambien eh este no lo veo tio levántate levántate que te pasa no lo veo a ver dice que aqui hay un humano cerca seguro que ahora te esta viendo el cingy la bestia se esta viendo lo he dicho lo he dicho lo he dicho ih si me quiero muero? suerte no raramente no sube mas rapido maldita sea y gano el cingy cingy wins en el sotano en el sotano 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 hay un ascensor por ahi he salido delante de tus narices ya ya si he visto y me he cagado osea ni me has visto soy el hombro soy humano voy a correr correr si le das a la R no le des si le das a la R haces un campo de fuerza para que no te vea y que no lo puede pasar y si le das a la G corre 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 me voy me voy me voy me voy me voy me voy sal hay uno depende de ahi no, 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 no vete de ahi holy cow ahora me toca a mí ser el humano que susto me has dado no porque lo contengo porque está mi padre yo te veo miedo si de verdad mira atrás de ti hola aquí arriba que está haciendo el volvente no le veo no le veo vale vale yo creo que te veo a ver o no ah no si es una luz esa luz es mío no 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 era una bombilla roja ni 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 chana agachidi agachidi uuuy leñe que no se agacha ni 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 chana 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 se corre con el chico ah no puedo, que bien los fantomas pueden mover caja? yo creo que si el clic izquierdo o el derecho, no me acuerdo hay un humano cerca hay un humano cerca no voy a ir no voy a ir ahi no y no ah hay un humano ¿Dónde estás? como que te lo voy a decir como soy tu un buen amigo te lo voy a decir si, dímelo, dímelo porque a ver un momento estoy, estoy donde tu has salido dime, dime estoy por donde tu has salido por donde? por donde tu has salido no 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 vale, vale, vale una cosita zingy que te... que? creo que te has salido eh? y me estás haciendo... envolveo envolveo 24 3 ¿Dónde estás? tienes un juego y tu estoy corriendo si 6 5 y 4 3 2 1 Estoy aquí Estaba en una nevera ¿En una nevera? ¿Pero si estaba ahí en elic? Claro Estaba ahí Yo creo que estaba Fuera de la nevera, fíjate Si, acabas de salir de la nevera Justo en el momento exacto Es que soy Wally Como soy mayordomo de la casa Es que a veces no... Es que a veces no aparece, tío El marcador Es que te quedas sin energía O cuando estás cerca te pone que hay un humano Ya, 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 pero yo lo busco Y no lo encuentro, macho Asco, eh Yo ya estoy listo Vale Te gané, pinche Te gané Debíamos imitar más gente Si, tío, me la llamas Pero ahora no puede Claro que sí, campeón Míralo, míralo Míralo Vale, soy el... Hay un humano cerca Hay un humano cerca Hay un humano cerca Veo humanos ¿Te has cogido el hombre lobo o qué? Te estoy viendo No, yo no Estoy en uno de los costados Estoy en uno de los costados Me falta pasear Vamos, vamos, vamos No sé por qué ahí me quedo... Ya, tío, el juego es un poco Que te quedas como ya va a veces, ¿sabes? Y... No te encontraré, pero me doy igual Yo tenía que haber sido el... El niño, o sea, el humano, ¿eh? Ahora Es verdad Es que soy yo humano, es que tú No veo nada, ¿eh? No veo tampoco No veo nada, ¿eh? No veo nada, ¿eh? No veo nada, ¿eh? Tienes ganas de ahí Tienes ganas de ahí Vale, estás lejos Sí, estoy muy lejos ¿Saben que te he visto correr? No, sin ir Qué bien No has visto correr Corre Por mi vida ¿Sabes correr? Pero vos, ¿cómo? Uy, uno mano cerca ¿De este armario? Me ha visto correr Corre ¿Te has subido? Está cerca, ¿viste? Si, está muy cerca Ahora no Se cago en todo No corras, no corras ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Cápe, porza, cápe, porza! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No, es un señor! ¡No, es un señor! ¡No, es un señor, tío! ¡Tiene clic derecho! ¡No está! ¡No he podido correr tanto! ¡Sí! ¡Los humanos no corren tanto, macho! ¡Tiene una pinche culebra! ¡Madre mía! ¡Se culopía! ¡Casi te pillo! ¡Hostia puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Apídate! ¡Apídate de mí! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Te pillé! ¡Me voy a correr! ¡Me voy a quedar buceado! ¡Te he pillado, te he pillado! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Una de dos! ¡Una de tres! ¡A mí no se ha ganado uno en este juego! ¡Yo digo! ¡Ya voy a quedar mal por perder! ¡Pues he ganado! ¡Tingue! ¡Pero ya hay tres fantasmas! ¡Pero bueno! ¡Ah, sí! ¡Tres! ¡Sí! ¡Tres fantasmas por escoger! ¡Pero no! ¡Ah, pues yo solo he visto dos, eh! ¡Sí! ¡Hay uno que es un tío en llamas! ¡Lol! ¡Hala, hala! ¡Otra vez! ¡Eres el fantasma, Eric! ¡¿El fantasma?! ¡No, lo soy yo! ¡No, no, no! ¡Él es el humano! ¡Él es el humano! ¡Escóndete, escóndete! ¡Si le das a la R, haces un campo de fuerza! ¡Eh, sí! ¡Oli, esperad! ¡Y en la G, un signo! ¡Recuerdate, eh! ¡Te voy a pillar a usar el campo de fuerza! ¡Es que yo soy el fantasma! ¡Es que yo soy el fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡No! ¡Me quedo! ¡No! ¡Me quedo! ¡Ti, ti, ti! ¿Qué es cuando viene? ¿Cuando veas que viene? Es un campo de fuerza. ¿Dónde estás? ¡Campo! ¡No! ¡La R, la R! ¡No, la R! ¡Estoy, estoy! ¡Madre, mira! ¡Has usado los trece golpes! ¡Ehhh! ¡No! ¡Has usado los trece golpes! ¡No! ¡Se me ha quedado! ¡No! 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 ¡AYODA! ¡Tien piña! ¡Tien piña! Voy a jugar contigo un poco, onda. ¡Jaja! No, yo, yo. ¡Me voy, me voy, me voy! Mira, también quedo... ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! Oye, ya no tienes capos, después de ir a Susur los 3 a la B ¿Dónde está? A Susur los 3 a la B Aquí está, ah no, Susur Me voy Salda aquí, salda aquí ¡Furas de mi ira! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uh! 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 ¿Qué? ¡Mierda! No debía haber jugado con él No debía haber nada ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué tal? Podría estar así todo, decía Pero me estoy andando sin tiempo, así que Yo también Salda aquí, salda aquí ¡Ajá! ¡Me voy, me voy! ¡Corran! ¡Corran maldita sea! Ni 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 ¿Por qué hay tantos filetes, tío? Por una casa Es una casa de cegaduras ¿Pero sigue? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Agáchate, agáchate! ¡Está bugueado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Compañero, tira! ¡Tú mejorame! ¡Otra! ¿Cómo se me escapen los últimos? ¡No! ¡Como! ¡Ghost Wins! Yo pensaba que me baja mal Claro, claro Me faltaban 27 segundos, ¿eh? ¿Cuántos? No, te faltan 30 30, 27... Cierto Y el bico no está, ¿eh? El tío en llamas no está, ¿eh? Eh, mira un vídeo de ellos Y... ¿Cómo tienes que desbloquear lo más? No sé, no hay otro modo además de esto Yo al menos he ganado una ya, ya soy feliz Yo he ganado las 3 de antes, o sea Y escondidome y pulso con el mapa Te quedan 6 segundos para escapar 4 Tengo que mirar muy bien Vale, yo creo que ya sé dónde estás ¿Dónde estoy? Ni idea A ver, ¿por qué hay tantos ceros, tío? Sí, tío Porque mi caución A ver, Zingy, te voy a hacer una cosita ¿Vale? Soy un señuelo, eh Ah, vale, vale ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Qué vagón! ¡Corre! 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 ¿Dónde está? Veate Se ha mirado, tío, lo has perdido No, 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 no Es un señuelo ¡No puede ser! ¿Ya te lo has creído? Pues sí Vamos ¿Dónde está? Ya me he quedado sin señuelo ¡Cucu! ¡Hostia! Me salió justamente de ti ¡Lul! ¡Ha salió, ha salió, ha salió! ¡Ha salió, ha salió! ¡Ha salió, ha salió! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Cucu, Zingy! ¡Lul! ¡Singy! ¡Sal de donde estés! ¡Ajá! ¡Lul! ¡Iniza! ¡Lul! ¡Singy! No, no estás tanto de meterse ahí ¡Singy! ¡Estoy viendo! Claro, no me estás viendo Te estoy viendo ¿Qué estoy haciendo? Heuth??? ¡Agacado! No en el baño aquí estás en un baño no ha dicho nada eso es que si eso es que si eh no puedo decir te juro que no tío me he quedado sin energía no corras no corras no no porque si no me quedo sin energía como ahora es que tío me estoy poniendo nervioso mi caucholo eso es mío no lo has copiado que? eso es mío yo voy a copiar pero manténlo ya acaba de tiempo no 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 está aquí 6 segundos podria ser capturado uno llegue a mi! que? oh yeah ¡cuanto llevo! que parte tan... novedita eh uff 100 minutos ¿cuánto llevas de miti? 20 minutos 20 minutos eso dice más de game A ver Sí, 20 minutos Una más y ya está Tres rondas, ¿no? ¿Eh? Rondas, ¿no? Bueno, yo tengo dos victorias, ¿eh? Yo tengo tres Bueno, tampoco vamos tan mal, ¿eh? Perdidas cero Segados uno y muertes uno Estamos casi en empate ¿Tú has perdido una? No, tú has perdido dos Tú has perdido tres Tú has perdido dos Porque te he matado en el fantasma Ah, si te sale el fantasma Mira si está en donde hay llamas No, no está A mí nunca me toca el fantasma, tío A mí nunca me toca el fantasma A mí nunca me toca el fantasma A mí nunca me toca a ti No, no, no está en donde hay llamas, ¿eh? Dame, tío A ver No, no hay vídeos de él, ¿eh? Vamos a empezar Voy por aquí Porque aquí Hay que saltar Te he visto, ¿eh? Te he visto Venga, leñe Que se me escapa Lo hemos perdido, tío Lo hemos perdido Bueno, es que, tío Estaba arriba, tío Estaba arriba Estaba arriba y... No voy a correr No voy a correr, chicos Porque si no Después, pues Habéis visto Que me quedo sin energía No voy a correr, tío No voy a correr, tío No voy a correr, tío Ya está, ya está Y el fin en plan Sí, sí, estamos ahí Qué bueno Estabas tan tranquilo ahí ¿Eh? Sí, sí, sí Ahí moviendo las cajas Como sin nada Esta es la última Uy, eres de la humana Eres tú el humano ¿La humana? El humano, el humano Sí, pero es que Me ha hecho gracia la muerte del fin Sí, que ha sido buenísima, tío No me hagáis un remix La historia de la humanidad Es que, chaval, tío A ver Estaba, o sea Tú estabas caminando Campanche Y no miró Sí, tío No miró ni para atrás Es que, es que No esperaba que estuvieses allí Pensaba que ibas a estar Por otra parte Qué bueno ¿Me habéis seguido en el ascensor? ¿Os habéis metido conmigo? ¿Os habéis metido conmigo en el ascensor? No, no, no No, no, eso no Yo me he tirado Porque no había ascensor Y me he tirado Ah, vale Porque tengo esto abajo Qué risa, tío Esto sí lo subo, eh Lo subo Madre mía, qué bueno ha sido Lo subo, eh Lo subo Tienes que lo subo Porque me ha parecido una muerte No, 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 corra Exquisita Es que no lo vean Y si lo ves, usa una vez Solo una vez la R No, como antes Que ha usado una trasera de Dios Como yo, antes Sí, es que Y de vez en cuando usa señuelos La muerte más épica Es la de Tienes Esquisito No, no 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 No, tío No, me va a pillar Sí, antes lo he hecho Me va a pillar, eh No, súbete Corre No, no, no Paso de Vete, vete Vete, vete Me está siguiendo Me está siguiendo Está tranquilo Está siguiendo ¿Qué está siguiendo? No me voy a estar de ti, eh ¿Querna? Que no me voy a estar de ti Y no dejas las puertas abiertas, hermano Claro Hola No, me he quedado guíao Tienes que irte ¿Ya usado el saludo? No, no, esa es la barrera, pero bueno Y yo lo hice en la G Hola ¿Qué tal? Eh, eh, negociamos Negociamos A ver, ¿qué me ofreces? Vale, que tú te quedas ahí Y yo me escapo Vale, 50 Vete bien Y no lo hice Te baja todos tus señuelos, eh Sí, sí Yo Si me quieres seguir Me sigue Pero Vale, hagamos otro trato No me ha dejado No me ha dejado Bueno, pues yo creo que lo vas a dejar por aquí La muerte más La épica La muerte del Zingy ha sido épica, eh Sí, sí Es que A ver, Zingy Tienes que verte en el video, Zingy Vas a flipar Es que No, no, ya está Lo dejamos Eh, quítalo Voy a despedir al lado tuyo aquí ¿Eh? Voy a despedir al lado tuyo Vale, nos vamos a despedir, ¿vale? Tú al lado mío, ven Mira para arriba Mira para arriba ¿Qué? Mira para arriba Estoy aquí ¿Dónde? No me sigues, no me sigues, eh No te veo, tío Baja, baja Que no te va a hacer nada No te va a hacer nada Aquí, aquí ¿Dónde, dónde, tío? Aquí ¿Quieres bajar? ¡Puede baja! Que no Baja, que si ya nos vamos a acabar Sí, sí, sí Ven Que despedimos al lado Faltanme y... Ahí está Vale, pues bueno, chicos Aquí nos vamos a dejar por hoy Sabía que ibas a picar Sí, lo sé Y yo sabía que ibas a hacer eso Por eso me dejó Ya, ya, ya Por eso se ha asustado, ¿no? Bueno, ahora sí, chicos Que lo vamos a dejar Nos vamos a marchar de aquí Marcharse Hemos dicho que este es el final De este juego de terror Si os ha gustado Suscribíos, comentar Pasaos por el canal del Zingy Y my games Adiós Y la segunda parte Adiós Adiós ¿Nada? No Adiós 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 Adiós